Que duro es para mí decirte que no quiero Que ya no puedo amarte a solas ni en secreto Porque te quiero tanto y tanto Te respeto, créeme, que ya no puedo Soy amigo de ese hombre mucho antes Mucho antes de que él llegara a ser tu amante Y sé que a ti te quiere mucho más que a nadie ¿Cómo puedo yo engañar? ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? ¿Cómo podría después sabiendo que decidí que? No lo puedo traicionar, contigo no lo engañaré Yo soy amigo real, contigo no perdóname ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? ¿Cómo podría después sabiendo que decidí que? No lo puedo traicionar, contigo no lo engañaré Yo soy amigo real, contigo no perdóname Y ahora márcate tranquila y sin peores Que nunca sabrá por mí de tus errores Yo soy amigo y compañero de ese hombre ¿Cómo puedo yo engañar? ¿Cómo podría después mirarte a ti y hablar con él? ¿Cómo podría después sabiendo que decidí que? No lo puedo traicionar, contigo no lo engañaré Yo soy amigo real, contigo no perdóname Sentimental Sentimental ¡Safiro! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!